hola a todos bienvenidos al curso de introducción a la física de partículas hoy es la última clase del curso y vamos a empezar a ver o vamos a cubrir en esta última clase lo que es la materia oscura y cuál es lo cómo se relaciona la materia oscura con la física de partículas por lo menos la parte que hemos visto durante este curso durante este semestre muy bien entonces vamos a partir con eso y vamos de una vez bien entonces cuando uno habla de materia oscura uno tiene hay distintas formas de cómo poder introducir el tema de materia oscura de manera en general pero en este caso vamos a partir con una introducción un poquito histórica dando un poco del contexto de dónde viene la materia oscura y cómo se empieza a deslumbrar este este fenómeno y por qué más adelante necesitamos un poco de física más allá del modelo estándar si queremos entender por lo menos darle una explicación desde el punto de vista de partículas a de qué está hecha la materia oscura entonces digamos que históricamente el concepto de materia oscura ha estado rondando por lo menos al nivel de objetos astrofísicos ya que el concepto de materia oscura o la idea de materia oscura es una componente de materia como la misma materia que nosotros estamos compuestos que genera un campo gravitacional entonces en el contexto de que si existe algún tipo de materia que no emite luz en principio del punto de vista de un astrónomo es una una materia que es invisible para el telescopio pero se puede inferir su presencia mediante interacciones gravitacionales como afecta a la dinámica de los objetos entonces el concepto de materia oscura sea como sea o de masa que falta para explicar una dinámica ha estado existente en la física y la astronomía de hace mucho tiempo por ejemplo en 1932 ya teníamos que lo que se conoce como el el la zona de ort donde están gran parte de los cometas y esteroides fuera del sistema solar el es necesario que la presencia de esos objetos modifican o alteran algún parte de la dinámica de los planetas del sistema solar que son los más exteriores entonces en ese sentido por ejemplo ya en corte en 1932 al estudiar la dinámica de los planetas exteriores del sistema solar se da cuenta que no solamente su dinámica es compatible con solamente con la materia contenida en el sol más los planetas interiores y no hay algún tipo de perturbación de algún objeto que están por fuera del sistema solar entonces como esos objetos están muy lejanos no brillan y son difíciles de entender mediante de observar directamente con un telescopio pero sí se podía entender su influencia sobre la dinámica de estos planetas exteriores después con el tiempo de distintas observaciones empiezan a aparecer por ejemplo el caso de 1937 en 1933 fritz y ya acuña el término de materia oscura él es un físico austriaco si no me equivoco y acuña ese término simplemente porque cuando estaban tratando de describir la dinámica de cúmulos de galaxias se daba cuenta que esa dinámica no era compatible simplemente con la cantidad de materia que estaba representada por los objetos luminosos por los objetos que se podían observar mediante telescopios en ese sentido aquí tenemos por ejemplo aquí tenemos a chancor acá tenemos a fritz y en ese sentido él a la vieja usanza con un telescopio usando el ojo empezaba a ver cómo las distintas galaxias se empezaban a mover y para que estuvieran en equilibrio los cúmulos de galaxias estaba que existiera una componente de materia que generase gravedad que fuese más abundante que la cantidad de materia que estaba contenida en los objetos que emitían luz entonces en ese sentido él acuñó el nombre de materia oscura pero no pensando en la materia oscura de la que nosotros después vamos a estar hablando después de mucho tiempo en los años la década del 60 ver a rubín empieza a estudiar lo que son las curvas de rotación de las galaxias y se da cuenta que también es necesario que exista más cantidad de materia de la cual que está contenida ya sea en las estrellas o en el gas que significa las curvas de rotación básicamente cuando tenemos una una galaxia que gira contra una galaxia que está básicamente rotando está girando con respecto a toda la masa que está contenida en la galaxia las estrellas que están más exterior deberían girar a una cierta velocidad angular si es que se mantienen en órbitas estables entonces esa velocidad angular va a depender de la cantidad de materia que está contenida dentro de la galaxia entonces comparando la cantidad de materia contenida en las estrellas y las velocidades de rotación de esta estrella se da cuenta que las estrellas exteriores iban a una velocidad angular demasiado rápida para que fueran estables dentro de la dinámica de la galaxia en sí entonces eso implicaba que estas estrellas podían ir más rápido ya que debería haber una fuente extra de gravedad que está contenida dentro de la galaxia y en ese sentido también si es que esa gravedad venía de objetos tipo materia era un algún tipo de materia que no emitía luz y por lo tanto era invisible al telescopio pero no era invisible a la dinámica de la estrella que estaba dentro de la galaxia entonces en ese sentido empieza a aparecer de nuevo el concepto de materia oscura y de esa manera aquí tenemos una expresión más fácil como se observaban las curvas de rotación en la época básicamente cuando tenemos una una galaxia que está girando vamos a tener que las estrellas exteriores las que se están alejando van a tener una emisión en corrimiento al rojo de que están alejando con respecto al observador que somos nosotros la tierra y por otro lado tenemos que las estrellas que se están rotando hacia nosotros van a estar corridas hacia el azul no se dan a ver viendo la velocidad de grupo y la velocidad de extremos podemos entender cuál es la velocidad de rotación de esta galaxia entonces por ejemplo lo que observó ver a rubín con distintas cúmulos de con distintas galaxias perdón era que básicamente los puntos negros que están acá esto es la velocidad circular versus el radio de la galaxia medio desde el origen del subcentro galáctico tenemos que las observaciones indicaban que la velocidad de las estrellas debería o sea está en este patrón el punto es que si se considera solamente la cantidad de masa contenida en las estrellas mismas y nada más la velocidad angular o la velocidad circular de las estrellas debería seguir esta curva que está acá entonces para poder explicar de por qué estas estrellas están acá es necesario incluir algún tipo de componente extra que no se puede observar que es lo que se conoce a veces como el halo de materia oscura o básicamente una distribución de gas de partículas que no pueden emitir luz ni interactuar con la luz que es la materia oscura entonces en ese sentido las primeras evidencias de la materia oscura aparecen a través de la dinámica de objetos de estructuras tipo galaxias o cúmulos de galaxias posteriormente aparecen un montón de evidencias que sostienen la necesidad de que exista una componente más de materia del universo aparte de la que conocemos simplemente que están contenidas en las partículas del modelo estándar bien entonces para poder entender un poquito lo que es la materia oscura uno tiene que ponerse en contexto a nivel de la evolución del universo en general ya que con la evidencia que tenemos hasta ahora sabemos que la presencia de la materia oscura la materia oscura ha estado forjando las distintas estructuras del universo desde los periodos de lo que es el universo temprano o sea pocos segundos después del Big Bang entonces desde ese entonces la materia oscura ha estado dando forma al universo y seguirá dando forma al universo a medida que éste evoluciona entonces digamos cuando tomamos en contexto la historia del universo desde el inicio desde el Big Bang nosotros tenemos distintas etapas y estas distintas etapas van de la mano en principio por lo que nos describe la relatividad general y la evolución cosmológica lo que se llama el modelo Lambda CDM que Lambda es de la constante cosmológica y CDM es de materia oscura fría entonces en estos modelos cosmológicos que son los que en la actualidad representan y explican de mejor manera la evolución del universo tenemos distintas etapas en la formación del universo primero tenemos la etapa inicial el universo temprano o muy temprano que viene aparece vía el Big Bang después tenemos un periodo de inflación exponencial que se llama la inflación cósmica que por lo general eso ya es como el límite entre el modelo de Lambda CDM y modelos de inflación propiamente tal donde tenemos que el universo ha crecido por lo menos si no me equivoco 50 órdenes de magnitud desde el periodo inicial del Big Bang en un periodo muy breve de 10 a la menos 32 segundos tenemos un crecimiento exponencial desde un factor 1 hasta un factor 10 a la 52 en ese pequeño periodo de tiempo posteriormente cuando el universo ya está expandido hasta un cierto nivel dentro de él están todas las componentes en forma de lo que se conoce como una sopa primorcial básicamente que son todas las partículas que conocemos se encuentran a una temperatura bastante grande en el sentido que el universo es bastante caliente en esa época donde todas las partículas son básicamente indistinguibles se encuentran en equilibrio térmico todas las partículas que existen en el universo básicamente interactúan con todas porque hay suficiente energía para que esto ocurra pero debido a los mismos hechos de que el universo se está expandiendo o se expandió al inicio y sigue un cierto nivel de expansión debido a que se encuentra piénselo como un gas caliente un gas caliente tiende a expandirse a la idea que se va expandiendo el mismo hecho de que ahora las partículas tienen más espacio para viajar se encuentran cada vez más separadas produce que el universo básicamente se empieza a enfriar debido a la expansión del universo cuando las partículas se empiezan a enfriar el plasma primordial se empieza a enfriar es cuando empezamos a distinguir los distintos tipos de partículas las partículas más pesadas de masa intermedia las más ligeras etcétera, etcétera, etcétera empiezan a ocurrir las distintas transiciones que nos hacen separar distinguir las partículas que son tipo leptones de los tipos quarks la materia oscura etcétera, etcétera se empiezan a distinguir unas de otras entonces en ese sentido el mismo hecho de las características que vamos a ver más adelante que tiene que cumplir la materia oscura empieza la materia oscura a formar lo que son las semillas que posteriormente gatillarán lo que es la formación de estructuras de los cúmulos de galaxias de galaxias, etcétera, etcétera a muchos millones de años después que esto ocurra pero el mismo hecho de que la materia oscura se encuentre distribuida por el universo y la gravedad poco a poco empieza a lograr que esta materia oscura empiece a formar mini estructuras pequeñas sobredensidades de materia oscura que generan su propio campo gravitacional hacen que partículas que aún estén flotando se tiendan a acercarse a esas semillas y posteriormente con la evolución y el enfriamiento se empiezan a formar esas estructuras entonces como tenemos evidencia de la formación de esas estructuras es básicamente con un proceso que viene después que se llama recombinación en la recombinación imagínense que cuando uno tiene un plasma imagínense en el sol piensen en un objeto muy caliente como el sol en ese tipo de objetos los átomos que nosotros usualmente pensamos básicamente son una sopa de partículas cargadas eléctricamente no se han formado los átomos porque hay tanta energía disponible que los electrones no pueden formar estructuras simplemente están viajando libremente por todo el espacio entonces en una zona muy densa la luz no es capaz de atravesar el espacio porque cada vez que está viajando choca con una partícula cargada entonces se encuentra rebotando como lo que ocurre con los fotones en el interior del sol que se demoran millones de años en recién llegar a la fotoesfera y poder escapar del sol probablemente en este caso en esa época ocurre un evento similar cuando el universo está muy caliente la luz los fotones no son capaces de viajar grandes distancias porque constantemente están interactuando con partículas cargadas eléctricamente y ahí hacemos referencia a lo que vimos en el curso que el fotón al ser el bosón de Gage asociado con la simetría 1 está asociado con las simetrías de la carga eléctrica y por lo tanto cada vez que haya carga eléctrica van a haber fotones dando vueltas entonces en ese sentido el universo es básicamente opaco a la radiación electromagnética hay tantas partículas cargadas libres viajando por el universo debido a la gran temperatura que existe en ese momento que el fotón no puede cubrir distancias muy grandes pero eventualmente va a llegar una etapa cuando el universo va a estar lo suficientemente frío donde los protones que estaban dando vuelta en el plasma y los electrones que están dando vuelta en el plasma pueden lograr formar estructuras o estados ligados formando los primeros átomos de hidrógeno una de las gracias del átomo de hidrógeno como un todo es que es una estructura que es eléctriamente neutral y por lo tanto cuando ocurre ese proceso que se llama recombinación que los protones y los electrones forman los primeros hidrógenos el universo se vuelve transparente y toda esa radiación que está dando vuelta finalmente puede empezar a viajar por el espacio sin verse detenida por el mismo plasma y eso es el nacimiento de lo que se conoce como el fondo cósmico de microondas pero a las escalas del universo temprano ese fondo cósmico de radiación es un fondo cósmico de radiación muy caliente que se va enfriando a medida que el universo se expande y nosotros lo percibimos ahora como un fondo a la escala de las microondas a la longitud de la onda del microondas para la radiación electromagnética pero en ese momento cuando está la recombinación se forma la recombinación y el universo se vuelve transparente y la luz puede viajar sin ningún problema esa luz mantiene información sobre estas pequeñas perturbaciones que formó la materia oscura inicialmente esto es lo que se conoce como la anisotropía del fondo cósmico de microondas no solamente la materia oscura forma esa anisotropía pero es partícipe de explicar esa estructura que es la anisotropía posteriormente existen otras etapas cuando todo el hidrógeno básicamente está dando vueltas pero no ha formado no se ha juntado en densidades tan grandes para formar lo que son las primeras estrellas eso se conoce como la época oscura donde simplemente es un gas de hidrógeno dando vueltas poco a poco se va juntando gracias a los pozos gravitacionales donde hasta el primer momento cuando ya hay suficiente se forma una densidad crítica de hidrógeno empiezan a formarse las primeras estrellas y posteriormente también se van formando las galaxias las estructuras más grandes etcétera hasta lo que observamos hoy que es lo que donde estamos observando el universo hacia el pasado dependiendo de cuán lejos vemos y en qué longitud de onda podemos ver nos damos cuenta de las distintas etapas que ha estado el universo en evolución la materia oscura en sí parte su primera influencia está en este nivel el universo temprano y sigue formando o afectando la evolución del universo hasta ahora y también hasta el futuro junto con una parte que se conoce como la energía oscura que está asociada con la expansión acelerada del universo hasta ese nivel podemos decir que la materia oscura no es simplemente un fenómeno aislado como lo estaban percibiendo en su época Ziki y Vera Rubin sino que es un fenómeno que tiene implicaciones a escala cosmológica muy bien cuando uno estudia lo que son las distintas componentes que tiene el universo como tal básicamente a escala cosmológica o sea no nos vamos a ir a los detalles de los elementos que están dentro de los elementos químicos por ejemplo que puede estar dentro del universo sino que en los números grandes el universo básicamente tiene tres grandes componentes la primera componente que es la energía oscura que está relacionada con la expansión acelerada del universo que en primera aproximación uno la puede más o menos introducir en la teoría de la relatividad general como una constante cosmológica como la energía que tiene el universo el espacio o tiempo por ser espacio o tiempo que es la constante cosmológica aunque todavía hay bastante bueno entorno a entender cuáles son las distintas características de la energía oscura que no solamente sean energía oscura pueden estar asociados con una transición en un falso vacío un poco cuando hablábamos del mecanismo de Higgs que teníamos dos vacíos y para lograr la transición de un sistema meta estable a un sistema estable tenemos que evolucionar entonces esos modelos se conocen como modelos de inflatón y en ese caso tratan de dar una explicación de un poco del punto de vista de campo a la presencia de la energía oscura en el universo pero aparte de eso las otras dos componentes son las que se comportan un poquito mejor que tenemos mejor entendimiento de cómo se podrían comportar a escala cosmológica una de ellas en la que vamos a hablar hoy que es la energía oscura que la materia oscura perdón que equivale al 26.8% de la densidad de energía del universo mientras que la energía oscura no lo nombré antes es del 68.3% pero del punto de vista más técnico aparte de la materia oscura nosotros conocemos lo que es la materia ordinaria o básicamente la materia de la cual nosotros tenemos conciencia que existe porque la hemos observado por ejemplo todas las partículas del modelo estándar entran dentro de ese 5% de la cantidad de energía de la densidad de energía que tiene el universo contenido como un total bien ahora si nos fijamos simplemente en la materia la cual tenemos más mejor descripción de que se comporta o sea genera su campo gravitacional se comporta como un gas con ciertas características mientras que la energía oscura se comporta como un gas medio raro si consideramos solamente el contenido de materia que está en el universo nos damos cuenta que la materia ordinaria solo forma un 15,4% de todas las estructuras mientras que la materia oscura es casi el 85% de la materia contenida en el universo está en esta forma entonces eso quiere decir que la materia oscura no es simplemente un detalle dentro de la descripción del universo sino que tiene un rol relevante dentro del universo en sí de hecho pensando en el punto de vista de las proporciones la materia ordinaria o sea la materia que nos conforma y conforma casi todo lo que observamos o sea de lo que podemos darnos cuenta de que está ahí es básicamente un término realmente pequeño para la evolución cósmica entonces como les decía todas estas cantidades estos porcentajes no son porcentajes calculados solamente a mano o sea calculados solamente por intuición sino que están respaldados por evidencia experimental y observacional por ejemplo lo que nos entrega la que antes les nombraba lo que es el fondo cósmico de microondas y las anisotropías sobre este los datos los puntos rojos y queda esta curva bastante bonita esta curva que está aquí es bastante sensible a la cantidad de materia oscura que está presente en el universo más otros parámetros que son parte del modelo cosmológico lambda cdm entonces en ese sentido no es simplemente esos números son por voluntad sino que son los números los porcentajes que nos ayuda a reproducir el universo que observamos actualmente bien entonces ya centrando un poquito más en la materia oscura uno de los objetos o uno de los de los tenemos muchas evidencias sobre la presencia de la materia oscura pero lo tenemos que considerar también desde el punto de vista del método científico tenemos una hipótesis que es la materia oscura la presencia de una cierta componente en forma de materia que no que tiene una cierta característica que la vamos a ver a continuación pero esa presencia de esa materia que no podemos observar como hipótesis explica demasiados fenómenos a nivel de dinámica de objetos en el universo por ejemplo solamente una hipótesis para explicar las observaciones lo que conocemos como método científico tradicional entonces en este sentido tenemos que la necesidad de incluir una materia oscura dentro de la descripción del universo nos ayuda a explicar lo que es la dinámica de los cúmulos de galaxias y de las galaxias mismas como las curvas de rotación que vio Vera Rubin la formación de estructuras o sea cuando partimos desde el gas después del universo de la recombinación tenemos este gas de hidrógeno y ese gas de hidrógeno poco a poco vía interacciones gravitacionales empieza a formarse empieza a acumular gracias a esas interacciones gravitacionales gatilladas por las primeras semillas de materia oscura que formaron los primeros pozos potenciales gravitacionales empieza a gatillar lo que es la formación de estructuras como las galaxias se van juntando formando sus cúmulos supercúmulos etcétera y tenemos todo lo que se conoce como la la de la araña cósmica de estructuras que cubre todo el universo aparte de eso como recién les explicaba tenemos la formación de las o la evidencia que necesitamos materia oscura para poder explicar las anisotropías del fondo cósmico en microondas sobre el CMB de Cosmic Microwave Background que está intensamente relacionado con lo que pasó en las primeras etapas de la formación del universo también tenemos otra información que necesitamos materia oscura que se conoce como la oscilación acústica de variones y está relacionado básicamente cuando tenemos estos pequeños pozos potenciales de gravedad generados por la materia oscura la materia que se encuentra en torno la materia común la materia bariónica los electrones los protones todo eso la materia que es la materia ordinaria tiende a caer en esos pozos potenciales pero el mismo hecho de acumularse en mayor densidad provoca que ese gas se caliente al calentarse ese gas provoca también que se expanda y eventualmente va perdiendo energía porque va emitiendo más radiación a medida que se calienta se enfría se calienta se enfría y eso combinado con el hecho de que el universo se va expandiendo forman lo que se conoce como una oscilación acústica en el sentido de que hay una huella digital de estas primeras estructuras de tanto que rebotan al caer en los pozos potenciales gravitacionales entonces en ese sentido tenemos bastantes observaciones que están en favor de una hipótesis que es la existencia de la materia oscura ahora combinando distintos objetos tenemos por un lado lo que es en el modelo cosmológico tenemos la cantidad de energía oscura y por otro lado tenemos la cantidad de materia donde gran parte es materia oscura entonces cuando combinamos las distintas observaciones tenemos que estas distintas observaciones nos implican distintas características dentro de este modelo cosmológico por ejemplo analizar el fondo cósmico de microondas los parámetros que están referentes a cómo son estas anisotropías básicamente nos dicen que podríamos tener un número una variación grande de materia oscura y de energía oscura pero si hacemos la correlación de esos observables con otros observables como por ejemplo la oscilación acústica de variones nos damos cuenta que ya no podemos tener cualquier valor para la cantidad de materia y la cantidad de energía oscura y empezamos a restringir nuestro espacio de parámetros y si esto lo combinamos también con información sobre supernovas para poder medir la expansión del universo nos damos cuenta que la cantidad o el set de parámetros que reproducen todas las observaciones es ese circulito que está ahí gris en el centro por lo tanto tenemos que una información bastante precisa sobre sobre la cantidad de materia oscura o la cantidad de materia y la cantidad de energía oscura que tiene que tener el universo para entender cómo funciona por otro lado tenemos un poco las evoluciones de los cúmulos de galaxias del cúmulo de la bala donde tenemos una evidencia donde tenemos estos sectores que son los pozos gravitacionales observados a través de lentes gravitacionales y por otro lado tenemos la imagen en rayos X que es esto del gas entonces básicamente tenemos dos cúmulos de galaxias que han interactuado una atravesando a la otra y nos damos cuenta que el gas al ser partículas compuestas por variones en general se calienta al interactuar uno con otro y forma esta emisión en rayos X pero continúan siguiendo al pozo potencial generado por la materia oscura que son esas curvas verdes que están ahí entonces básicamente estamos viendo que tenemos un caso bastante bonito de entender que la presencia de la materia oscura es independiente de la presencia del gas por otro lado tenemos lo que ya habíamos visto con el caso de Vera Rubin que era las curvas de rotación bien de esta información de todas estas informaciones más otras informaciones tenemos distintas características que la materia oscura debería tener si es que es una partícula si es que es una partícula que no está dentro de la descripción del modelo estándar sino que es una partícula más allá del modelo estándar entonces en este sentido si la materia oscura si esta hipótesis de materia oscura es verdadera tenemos básicamente que tiene que cumplir un 7 de características necesarias para que podamos para que sean consistentes con las observaciones primero que nada la materia oscura tiene que ser eléctricamente neutra eso quiere decir que no tiene carga eléctrica y por lo tanto es una partícula que no va a interactuar con los fotones porque ya sabemos que los fotones son los mediadores de la interacción electromagnética o por lo menos de la mediación donde hay partículas cargadas eléctricamente ¿qué quiere decir esto? que básicamente la materia oscura no va a emitir luz no va a emitir radiación electromagnética pero también si es que la materia oscura es iluminada por radiación electromagnética no la va a reflejar ni le va a afectar aparte de la interacción gravitacional claramente entonces en ese sentido la materia oscura no es que sea oscura ni la piensen como una materia que es negra sino que básicamente como una materia que es transparente la radiación electromagnética la atraviesa sin interactuar y tampoco la materia oscura emite radiación electromagnética otra característica importante de la materia oscura es que tiene que ser si es que es partícula tienen que ser partículas masivas ya que es necesario para poder explicar la densidad de materia que existe en el universo no tiene que ser bariónica ya que eso implicaría que sería una materia oscura que interacciona mediante interacciones fuertes como lo haría un protón o un neutrón pero ya sabemos que eso tendría implicaciones grandes especialmente para lo que es la oscilación acústica de bariones si es que la materia oscura fuera una materia una partícula que interaccionase con interacciones fuertes otra cosa que tiene que ser importante si la materia como la materia oscura está presente durante toda la evolución del universo tiene que ser compuesta por partículas que son estables o con tiempos de vida tan grandes o sea si es que fuera una partícula que se pudiese desintegrar tendría que tener un tiempo de vida tan grande que es órdenes de magnitud más grande que la edad del universo ya que está presente durante todo el tiempo que conocemos que el universo ha estado acá y lo otro debido a que el plasma primordial eran partículas en equilibrio térmico necesitamos que nuestra materia oscura tiene que tener algún tipo de interacción con el modelo estándar con las partículas ordinarias pero tiene que ser una interacción muy pequeña entonces de esa manera aparecen las distintas características que hacen un poco dar la explicación de por qué el nombre a la materia oscura muy bien entonces cuando uno habla de materia oscura van a existir bastantes tipos de candidatos con respecto al caso de materia oscura tipo partícula distintos candidatos de materia oscura donde uno puede explicar la cantidad de materia oscura que existe en el universo y distintas características aquí no vamos a adentrarnos en toda la zoología de distintos tipos de cantidad de materia oscura nos vamos a enfocar en los que son un poquito más académicos entonces en este caso vamos a hablar de los que se llaman materia oscura tipo WIMP WIMP que viene de materia oscura o sea partículas masivas débilmente intelectuantes o weakly interactive massive particles en inglés y básicamente es una clase de materia oscura de partículas materia oscura que puede estar en varios modelos de física más allá del modelo estándar pero uno más o menos los puede regrupar ya que tienen características bastante comunes entre estos candidatos que se conocen como WIMP y básicamente una de las características es que estas partículas son remanentes térmicos del Big Bang eso quiere decir que se generan y están o estuvieron en equilibrio térmico con el plasma primordial antes de la formación del fondo cósmico microondas otra cosa que es importante es que debido a que estuvieron en equilibrio térmico y posteriormente cuando el universo se empieza a enfriar pierden la capacidad de mantenerse en equilibrio térmico eso se le llama un mecanismo de desacoplamiento térmico o freeze out en inglés donde en ese instante esa formación cuando se formó se forma el desacoplamiento es cuando se genera lo que se conoce como la abundancia fósil de materia oscura o vale decir la cantidad de materia oscura que sabemos que existe en el universo gracias a ese mecanismo térmico ese número viene debido a un proceso que se conoce como desacoplamiento térmico la otra cosa importante para las partículas tipo WIMS es que para que este mecanismo funcione las masas de estas partículas tienen que estar en el rango de los giga electron volts hasta los tera electron volts que es en el rango donde muchos de los modelos de física más allá del modelo estándar que están relacionados con interacciones electrodébiles son donde aparecen este tipo de partículas entonces les da como un plus también para poder buscar los experimentos que ahora están en funcionamiento entonces ¿cómo funciona el mecanismo de frisado? por ejemplo aquí tenemos un poco como una cantidad tipo la densidad versus la masa partido por la temperatura del universo la temperatura del plasma básicamente estamos diciendo que cuando X es pequeño quiero decir que la temperatura es grande entonces esto es el pasado y esto es el futuro básicamente para que lo vean así la línea roja es la evolución que seguiría una población de partículas que están en equilibrio térmico que siempre están en equilibrio térmico entonces tenemos que el universo mientras se mantenga mientras las partículas que están que estamos analizando en este plasma se mantengan en equilibrio térmico vamos a tener que nuestras partículas se van a mover por la línea roja nuestra población de partículas esto es la densidad digamos que la densidad nuestra la densidad por unidad de entropía pero no se preocupen de eso eso se ve en un curso de cosmología esta cantidad se mantiene a medida que el universo se va enfriando si las partículas se mantienen en equilibrio térmico las partículas siguen esa curva roja ¿qué pasa con la materia oscura? la materia oscura o más que ¿qué pasa con la materia oscura? nosotros vimos en el curso que la interacción entre partículas se estima a través de lo que es la sección eficaz y dentro del cálculo de la sección eficaz nosotros tenemos que considerar por ejemplo cuánto es la energía inicial de nuestro sistema y si las partículas que generamos al final cumplen o no se desfacen la conservación de la energía en el sentido que si yo tengo partículas ligeras y no tengo suficiente energía cinética entre esas partículas para producir un cierto proceso quiere decir que ese proceso tiene por lo general puede ser que las partículas que queremos producir son tan grandes que no tenemos energía suficiente para producirlas pero ese proceso a partículas más ligeras va a estar funcionando siempre lo mismo va a pasar con el universo temprano cuando el universo es bastante caliente tenemos energía suficiente para ya sea producir partículas de materia oscura que las partículas de materia oscura interaccionen y se aniquilen produciendo partículas del modelo estándar y viceversa ambos procesos están funcionando al mismo tiempo a medida que el universo empieza a bajar su energía y como están las secciones eficaces vamos a tener un cierto nivel de estimación que cuando llegamos a una cierta temperatura no vamos a tener el universo ya no tiene energía suficiente para seguir produciendo partículas de materia oscura y entonces se produce una simetría solo la materia oscura desde ese entonces puede empezar a aniquilarse porque no hay energía suficiente por otro lado tenemos el hecho que el universo al estar expandiéndose la densidad de materia oscura se va reduciendo y es más difícil que la materia oscura se aniquile o que encuentre otra partícula de materia oscura para aniquilarse y producir partículas de materia oscura entonces ese límite ese proceso es lo que se conoce el mecanismo de frisado básicamente la materia oscura ya no puede seguir en equilibrio térmico y básicamente su densidad se congela en parte porque ya el universo no puede producir más partículas de materia oscura porque ya no tiene energía y por otro lado las partículas de materia oscura están tan separadas unas de las otras que no tienen forma de encontrarse para aniquilarse y que su densidad vaya decreciendo con el tiempo entonces es lo que se produce como el mecanismo de frisado y esa abundancia o esta cantidad de densidad va a depender de cuán grande o cuán pequeña es la sección eficaz de aniquilación y por eso entra lo de la sección eficaz y lo que está relacionado con nuestro curso bien entonces en este caso les voy a mostrar un video donde básicamente tenemos un universo bastante simplificado tenemos tres tipos de partículas las partículas blancas que son fotones que viajan a la velocidad de la luz las partículas amarillas que son partículas intermedias que podrían ser como el electrón una masa pequeña y después las partículas rojas que son las partículas de materia oscura con una masa más grande entonces como vimos en el curso si la energía cinética es bastante grande nuestras partículas se van a mover todas las partículas se van a mover a velocidades cercanas a la velocidad de la luz o sea pueden cubrir distancias grandes si la energía cinética es pequeña las partículas que son muy masivas básicamente quedan con velocidades reducidas de las velocidades no relativistas y las partículas que tienen masa muy ligera pueden mantenerse a velocidades cercanas a la velocidad de la luz mientras su energía cinética sea lo suficientemente grande para tener ese término entonces lo que vamos a mostrar es tenemos un universo donde tenemos tres tipos de partículas posteriormente vamos a activar las interacciones y vamos a ver que van a haber intercambios entre partículas blancas amarillas y rojas y posteriormente vamos a hacer que el universo se expanda o que se enfríe produciendo la energía cinética de estas partículas y vamos a ver que las únicas partículas que todavía pueden viajar son las que son ligeras mientras que las que son pesadas básicamente se quedan quietas en nuestro universo porque no tienen velocidad para moverse entonces aquí tenemos tenemos un universo solo de fotones activamos las interacciones y cada vez que dos fotones se encuentran producen dos partículas amarillas dos partículas rojas y lo mismo si las dos rojas se encuentran se tocan pueden producir dos amarillas o dos blancas dependiendo de la energía pero cuando el universo ya se enfría las partículas más masivas ya no tienen forma de moverse porque tienen una velocidad pequeña mientras que las que son ligeras se siguen moviendo sin ningún problema y ahí estamos entendiendo un poquito el mecanismo de frisado un poquito aquí con bolitas de tres colores entonces eso es importante para entender cómo funciona este mecanismo que está acá el desacolamiento térmico tenemos una población de partículas en equilibrio térmico que posteriormente debido a que se acaba la energía disponible en forma de energía cinética ya no pueden mantener el equilibrio térmico y las distintas poblaciones empiezan a diferenciar bien entonces cuando cuando pensamos en este hecho de que la materia oscura se encuentra en el vamos a tener que apurar para ver esta parte cuando pensamos que el universo cuando la materia oscura estuvo en equilibrio térmico es decir en interacción con el universo eso nota desde el punto de vista de la física de partículas distintas estrategias de búsqueda de materia oscura debido a que eventualmente la materia oscura se interactúa con el modelo estándar pero lo hace con unas tasas bastante reducidas entonces esto es lo que se describe como las distintas búsquedas de materia oscura en el caso donde tenemos materia oscura dando vuelta en el halo de materia oscura de una galaxia podemos tener lo que se conoce como detección indirecta que vale decir que esperamos que la materia oscura se encuentre con otra partícula de materia oscura se aniquile y produzca partículas del modelo estándar electrones protones fotones y eso se puede observar en telescopios en observatorios de rayos cósmicos en observatorios de neutrinos tenemos otro otro mecanismo de detección que se llama detección directa y en este caso esperamos que la materia oscura interactúe con partículas del modelo estándar y esto se logra básicamente con detectores ultra sensibles en laboratorios subterráneos para reducir para estar protegidos sobre la radiación ambiental para tener una división más limpia y lo que espera es que la materia oscura interactúe cada vez que la materia oscura pase a través del detector pueda imprimir una pequeña energía que se puede leer dependiendo del material en forma de fotones o radiación de centellación etcétera también se busca materia oscura o parte de los modelos más allá del modelo estándar en los colisiones de partículas colisionadores de partículas en el caso del LHC estamos interactuando dos protones y esperamos que dependiendo de la energía o de la masa de la partícula de materia oscura las podremos producir y por otro lado tenemos otros fenómenos que están relacionados con efectos astrofísicos donde la materia oscura puede interactuar con ella misma y cambia la forma del halo de materia oscura todas estas formas de medir están relacionadas vía la abundancia fósil porque sabemos que el universo y la materia oscura estaban o estuvieron en equilibrio térmico muy bien distintos experimentos con los cuales se miden estos tipos de fenómenos por un lado tenemos por ejemplo con el detector de rayos cósmicos el satélite Fermilab podemos ver como el universo brilla en rayos gamma y esperando que la materia oscura se aniquile y produzca partículas y eventualmente rayos gamma en detección directa tenemos el experimento tipo xenon guantón que es una cámara con xenon líquido a temperaturas criogénicas para poder detectar estas pequeñas interacciones la abundancia fósil la podemos observar o podemos estimar a través de las observaciones del satélite Planck para el fondo cósmico y microondas el coleccionador de partículas tipo la LHC y efectos astrofísicos como el clúster del cúmulo de la bala muy bien ahora para entrar a la parte de partículas y ya para ir terminando esta parte porque estamos quedando sin tiempo tenemos que vamos a ver unos pequeños ejemplos de modelos ultra simplificados para materia oscura entonces en este caso vamos a ver un modelo que se llama el inert singlet dark matter model o sea que quiere decir modelo de un singlete un singlete de SU2 cruz 1 y dark matter model porque nuestro singlete va a ser el candidato a materia oscura o sea hay que diferenciar entre la materia oscura probablemente tal y un candidato a materia oscura que puede provenir de un modelo de física más allá del modelo estándar cuando uno habla de candidato a materia oscura quiere decir que uno tiene una partícula dentro de un modelo de física más allá del modelo estándar que cumple las propiedades necesarias como ser eléctricamente neutral etcétera 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 que le dije al inicio pero aún falta ver si ese candidato a materia oscura puede reproducir la abundancia fósil que es la que está presente en el universo una cosa es tener el candidato a materia oscura y otra tener un candidato que pase todas las pruebas de ser materia oscura para poder para hacer una partícula que realmente podría cumplir ese error en el universo entonces en este caso en el modelo más simple para candidatos tipo WIM tenemos este Linear Singlet Dark Matter Model que básicamente como lo pueden ver acá tenemos es una partícula escalar porque tenemos un laranjiano una partícula escalar real con su término de masa con su parte de su potencial escalar más un término de interacción entre la materia oscura y los dobletes de Higgs del modelo estándar aparte claramente el modelo tiene que contener al laranjiano el modelo estándar ¿cuál es una de las características de este modelo? porque para lograr que nuestra materia oscura sea estable necesitamos que haya algún tipo de simetría que la proteja de desintegrarse esto en este modelo se logra a través de una simetría de paridad que se llama una simetría discreta que se llama una simetría Z2 en algunas de las pruebas le he puesto una simetría Z2 y básicamente que esta simetría que sería una simetría oscura o sea una simetría que vive en el sector oscuro o en el sector donde está la materia oscura sirve para estabilizar la materia oscura y también nos ayuda a restringir distintas interacciones entre la materia oscura con el modelo estándar que nos podrían poner en problemas desde el punto de vista de observación entonces acá se produce un efecto bastante bonito porque la materia oscura que vive acá en su sector oscuro solamente habla con las partículas del modelo estándar a través del doblete de Higgs esto es lo que se conoce como el portal de Higgs o Higgs portal que es simplemente la presencia del Higgs o sea el hecho de que exista el Higgs nos permita que estos dos sectores el sector visible o el sector de las partículas del modelo estándar y el sector de las partículas de la materia oscura puedan hablar e interactuar unas con otras lo que nos da pie para entender cómo estaban en equilibrio técnico en el universo temprano etcétera 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 entonces si esto lo vemos en la granja no este si lo expandiésemos y lo viésemos desde el punto de vista de sus diagramas de Feynman o de los tipos de interacciones que nos permiten explicar estos procesos de dos partículas yendo a dos partículas dos partículas de la materia oscura yendo a dos partículas del modelo estándar y viceversa para explicar lo que en su momento fue el equilibrio térmico podemos darnos cuenta que aquí podemos ver lo que es aquí nos referimos con el portal de Higgs entonces por ejemplo aquí tenemos estas partículas de materia oscura la única forma de interactuar con el modelo estándar es mediante el Higgs pero el Higgs interactúa con todos los fermiones con un término que son proporcionales a la masa de los fermiones ya que el Higgs como sabíamos depende de todo acoplamiento de Yukawa por el valor de expectación del vacío partido por la raíz de God etcétera que es la masa de la partícula y por lo tanto podemos entender que la materia oscura habla con los fermiones mediante el intercambio de un Higgs también el Higgs se acopla con los pozones de Gage electro débiles con el Z y el W de esa manera también tenemos que la materia oscura habla con el Z y el W a través del Higgs incluso la materia oscura habla con los Higgs a través del Higgs y aquí podemos entender lo que significa el concepto de Higgs ya que la presencia del Higgs es el único que nos permite darnos cuenta de la existencia de otros sectores vamos a tener otros términos que están relacionados por ejemplo con un término cuártico básicamente que está relacionado directamente con ese término del potencial escalar y otros procesos donde tenemos intercambio de una partícula de materia oscura de manera vertical en un canal T o en un canal U pero produciendo Higgs entonces de esa manera tenemos que el hecho de que la materia oscura esté presente y que hable mediante el Higgs en este modelo que es el modelo simplificado o sea el modelo más simple para tener un candidato de materia oscura tipo WIM es este tipo de procesos ahora si alguien está interesado en observar cómo la materia oscura interactúa y nos produce por ejemplo rayos gamma rayos cósmicos neutrinos es básicamente este proceso que está acá uno de los principales posteriormente estos que están acá porque eventualmente el Z se descompone en dos neutrinos se desintegran en dos neutrinos el W produce un neutrino una parte de un leptón cargado etcétera entonces estos procesos que son los mismos que participan o participaron en mantener la materia oscura en equilibrio térmico son los mismos que nos permiten entender la detección indirecta acá la interacción con los fermiones si lo ponemos en vertical y en vez de fermiones ponemos quarks tenemos cómo la materia oscura puede interactuar con los quarks y por lo tanto con los nucleones entender la detección indirecta directa perdón la que se observa en los lados de los subterráneos y etcétera etcétera en este modelo en este laranjiano que es una expresión matemática bastante simplificada podemos darle sentido a muchas de las observaciones que estamos viendo antes y bien entonces una cosa como les decía era tener el candidato a materia oscura y lo otro es tener un candidato a materia oscura que pase la restricción más fuerte que es explicar la abundancia fósil que observamos en el universo actual entonces para esto uno puede hacer distintas búsquedas escanear lo que se conoce el espacio de parámetros ya que este modelo básicamente tiene dos parámetros bueno tres parámetros la masa el acoplamiento con el Higgs y este acoplamiento cuártico por lo general para la abundancia fósil el acoplamiento cuártico no es importante pero de esos dos parámetros que son el acoplamiento con el Higgs y su masa podemos estimar por ejemplo la sección eficaz de aniquilación que está relacionada con las búsquedas indirectas pero lo importante acá es darse cuenta que la curva negra es el valor o el valor de la sección eficaz de aniquilación que tiene que tener la materia oscura para que sea 100% de la materia oscura que observaba en el universo las curvas las áreas verdes o rojas son para que este candidato no sea toda la materia oscura sino que sea parte son detalles entonces en este caso si querés un candidato de materia oscura que nuestro modelo lo proponga y que sea la materia oscura del universo nuestra materia oscura tiene que cumplir que tiene que estar viviendo en esa línea negra bien ¿qué va a pasar con eso? ¿de qué nos sirve la aniquilación de materia oscura? como les decía cada vez que estos partículas de materia oscura se aniquilen van a producir partículas del modelo estándar y esas van a ser útiles para la detección indirecta entonces por ejemplo si estamos pensando en la emisión de rayos gamma la sección eficaz de aniquilación que observa por ejemplo o que estima el telescopio espacial de rayos gamma Fermi en el canal de emisión de partículas tipo quart bottom tiene que estar en esta curva entonces cualquier cosa que fuera más brillante o con una sección eficaz de aniquilación más grande que esto ya se hubiera observado por lo tanto el único espacio que todavía tiene espacio este modelo es para valores de esta sección eficaz de aniquilación más bajo que esta curva que está acá entonces ahí uno empieza a poner algún tipo de restricción sobre el modelo en base a la evidencia experimental por último ya que no estamos pasando el tiempo si entendemos ahora la interacción entre la materia oscura y los quarks podemos tener información relevante sobre la detección directa en este caso el parámetro que nos permite entender cuán probable es que la materia oscura interactúe con los nucleones de un detector de silicio de xenon de 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 un cuadro y el otro de sodio y de yodo básicamente los distintos vitales que se usan en algunos de los detectores es la sección eficaz de aniquilación o sea la sección eficaz de interacción que se conoce de spin independiente de spin pero es básicamente la sección eficaz entre la interacción entre materia oscura y los quarks y los nucleones de un detector acá también pasa lo mismo la curva negra que les mostraba antes en la curva negra del modelo para que reproduzca al 100% la materia oscura y aquí podemos ver estas curvas que están acá son los distintos experimentos donde tenemos observaciones entonces básicamente estos experimentos nos dicen que para que la materia oscura esté bien tiene que vivir por bajo esas curvas entonces para este modelo en particular la única parte que está sobreviviendo y por eso les digo que es un modelo simplificado simplemente y no es uno de los modelos que actualmente con buenas perspectivas de ser un modelo de materia oscura que funcione es básicamente porque sobrevive en ese sector y básicamente sobrevive en ese sector más que en esos pequeños sectores donde existen lo que se conoce como resonancias básicamente en este modelo de materia oscura para este modelo simplificado linear single no tenemos mucha fenomenología que estudiar porque los experimentos se han vuelto tan sensibles que ha descartado gran parte del espacio de parámetros disponible para este modelo pero bueno pero este es un ejemplo simplemente y hay millones de distintos modelos de materia oscura o sea modelos de física más allá del modelo estándar que contienen algún tipo de candidato a materia oscura de los cuales cada uno de ellos tiene distintas implicaciones desde el punto de vista fenomenológico muy bien entonces justo en tiempo básicamente ya con esto terminamos lo que es el curso de introducción a la física de partículas recuerden que básicamente cuando tenemos el modelo estándar que son este grupo de partículas ahora ustedes pueden más o menos entender dentro de lo que se espera de que las interacciones que uno observa en el universo no son simplemente aleatorias sino que siguen estructuras y esas estructuras están basadas por ejemplo en las simetrías ya vimos lo que eso es importante lo que son las simetrías de Gage para explicar leyes de conservación interacciones entre partículas lo importante es la simetría de Lorenz para explicar la estructura de las partículas que existen dentro los fermiones los pozones escalares los pozones vectoriales etcétera etcétera lo relevante que es el mecanismo de Higgs para poder darle masa a las partículas y explicar por qué las partículas tienen masa y más que nada de dónde vienen después las estructuras posteriores que se forman entre los quarks que forman los protones y los neutrones la pequeña diferencia entre el protón y el neutrón que es gracias al mecanismo de Higgs a pesar de que la masa del protón y el neutrón son propiamente tal vienen de las interacciones fuertes pero todas las distintas estructuras del universo se van formando y por sobre todo que a pesar de que este es el modelo que tiene mejor desempeño experimental o sea que sus predicciones experimentales van de la mano de los mismos experimentos cada vez nos damos cuenta que el modelo estándar es muy muy buen modelo pero a pesar de eso todavía hay partes de los fenómenos que hay en el universo que el modelo estándar no es capaz de explicar y se requiere algún nivel de física más allá del modelo estándar por ejemplo cuando hablamos de la física de los neutrinos y también lo que vimos hoy sobre la física de la materia oscura muy bien entonces hasta aquí quedamos con el curso de introducción de física partículas ya después si tienen dudas preguntas ya saben recuerden que este miércoles es la prueba final y nos estamos viendo para ese entonces dejo la grabación hasta acá y nos estamos viendo